Hola, bienvenidos a todos al androidelibre.com Hoy vamos a enseñaros el GeeksFone que tengo aquí en mis manos he quitado la tapa aquí tenemos la batería y la tarjeta SIM aquí podemos ver también el stylus porque como todos sabréis ya, si no os lo digo el GeeksFone tiene una pantalla resistiva y a pesar de lo que voy a decir muchos creen funciona a la perfección como ahora veremos la batería de 1100 mAh recordad que el GeeksFone es un teléfono libre por lo tanto he podido meter mi tarjeta de badafone sin ningún tipo de problema una de las grandes ventajas de este teléfono como veremos a continuación ponemos la tapa y bueno, vamos a encenderlo mientras os voy explicando algunas cositas la interfaz que tiene instalada es una mezcla entre cupcake y donut esta versión es de agosto a finales de agosto de este año pero bueno, habrá una mejora en lo que es el sistema operativo la interfaz que tiene personalizada la gente de GeeksFone podemos ver aquí el altavoz que bueno, no nos ha gustado mucho el sonido pero bueno, para salir del paso no está mal aquí tenemos el botón de la cámara otro altavoz tenemos aquí el USB mini jack de 3.5 aquí tenemos si quitamos esto tenemos la tapa para la tarjeta SD de capacidad hasta 32 GB y el cable de USB de alimentación o para pasar datos al ordenador y el botón de encendido y apagado otro detalle muy interesante ahora lo veremos otro detalle muy interesante es este botoncito que sirve para si lo bajamos hacia abajo vemos como se pone en modo vibración el teléfono y si lo subimos hacia arriba se desbloquea y podemos subir el volumen bueno, vamos a ver más cositas la pantalla bueno, saluda aquí como os he dicho antes es una pantalla resistiva que funciona a la perfección sin el estilo pero bueno hay gente que todavía le gusta utilizarlo y como vemos pues responde a la perfección y no hay ningún problema no tenemos muchos widgets pero aún así lo he probado con algún widget más y funciona perfectamente muy interesante sobre todo lo que es la barra de notificaciones porque como estamos viendo es una interfaz que ellos han creado y han añadido cositas y la que más me ha gustado bueno, en realidad lo que más me ha gustado de todo el teléfono junto al estupendo teclado y otro detalle clave que comentaremos ahora es el tema de las notificaciones que tiene opciones de sistema para activar el GPS el Bluetooth el Wi-Fi si tenemos señal si hay conexión de datos el estado de la batería y las notificaciones o sea, dos en uno y al alcance de y al alcance pues de desplazamiento muy, muy, muy útil la cosa que os iba a contar que es muy importante del GeeksFone es que no no es with Google que decir no tenemos Market no tenemos Gmail y bueno no tenemos una serie de características ni Maps que vienen con Google pero las podemos suplir con otras aplicaciones como estamos viendo con Slide Me con Nanaps y bueno otra serie de aplicaciones otros Market que pueden sustituir no es un sustitutivo al 100% pero ¿por qué no es with Google? porque tenemos acceso ROT con este terminal y eso nos da una posibilidad de instalar muchísimas aplicaciones de expandir todo su potencial de bueno en fin de hacer virguerías como todos sabemos si no lo sabéis pues lo miráis en los artículos que tenemos escritos al respecto ¿qué más podemos ver? bueno la sincronización con el PC pues es a través del cable USB para el tema de las aplicaciones que que son with Google y que aquí no las tenemos por ese acceso ROT y bueno eso que hemos comentado ese detalle gran detalle que tiene este teléfono pues utilizamos pues otras aplicaciones el teléfono bueno YouTube sí que lo tenemos y bueno en fin otras sí destacar que el teléfono tiene aplicaciones que ya ven instaladas de serie como por ejemplo Aldico que esta vemos aquí la buscaminas este el blog de notas el Bluetooth File Transfer el Kleanoid Ebuddy sobre todo si queremos utilizar el Getalk porque como no lo tenemos es un sustitutivo muy bueno el email sí que es el email que viene con los teléfonos por ejemplo la HTC Magic no tenemos los maps pero tenemos a ver si lo encuentro por aquí el R-Maps que podemos cargar mapas directamente en la SD no hace falta que tengamos la conexión por lo tanto es muy 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 buen muy buena opción y que más tenemos Shazan ya precargada bueno una serie de aplicaciones esta de televisión el Skype lector de RSS bueno una serie de aplicaciones que están muy bien y que ya vienen instaladas de serie hay algunas que me has instalado yo aquí HelloTex Facebook Swift Opera Mini o bueno alguna alguna de esas chau Vamos a ver cómo funciona un poco el teclado. No sé, vamos a abrir por ejemplo la aplicación Swift, que tengo aquí la cuenta del Android de libre y no sé, vamos a escribir un tuit a ver qué tal nos desenvolvemos. Bueno, pues es muy sencillo y no sé, vamos a escribir algo. Hola. Como vemos es rápido, no sé, el tacto me gusta mucho cómo se desenvuelve. La verdad no pensaba yo que un teclado así pudiese funcionar. Vemos la parte de atrás, bueno, es plástico, no es un plástico humano pero tampoco es de la mejor calidad. Otra cosa interesante a destacar del X-Fone es la pantalla. La pantalla, aparte ya os he dicho que a pesar de ser resistiva funciona muy bien, pero lo que es la calidad, la nitidez que nos ofrece no es tan buena como la del Magic o cualquier otro HTC. Sin embargo el tacto, a pesar de ser resistiva, lo encuentro mucho más fluido. Pero lo que es la resolución ni la reproducción de colores no es la misma. No es la misma y bueno, pues aquellos que sean muy sibaritas pues encontrarán esas diferencias. Otra cosa del terminal que nos ha gustado mucho, aparte del teclado físico, es que si lo tenemos en el teclado en horizontal, o sea en vertical, perdón, vamos a escribir una nueva nota, nos sale un teclado que no es el teclado típico de Android, sino que es un teclado tipo Slide, desarrollado por un español además, que funciona muy bien y es una gran idea. Por ejemplo, vemos que aquí cada letra tiene una posición en el punto cardinal, hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha, y según la seleccionemos pinchamos hacia un lado o hacia otro, se nos selecciona una u otra. Por ejemplo, B, la D, la W, o si queremos la X, perdón, hacia arriba, y interrogación, la T tendríamos que girar hacia allá, pues hacia allá, y es muy muy intuitivo y muy sencillo de utilizar, y funciona realmente bien. Si por alguna circunstancia no queremos estar con el teclado físico, aquí dale que te pego, utilizamos el otro, y no hay ningún problema porque hemos dicho que funciona realmente bien. Como vemos, el giro de pantalla es muy rápido, reacciona con mucha soltura. Calendario, vemos que el aspecto del calendario, vamos a ver, bueno, está en chino. Vamos a cambiarlo puesto en mes. El aspecto, como vemos, cambia un poco respecto al del Android normal. Saludos, y esto ha sido todo desde elandroidlibre.com. Gracias. 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 Gracias.